Buenas tardes, buenas noches. Para evaluar un medio bien, he puesto una tarea individual. Voy a leer. Como resumen del curso, tenéis que enseñar algo de lo que has aprendido. Si leéis, esto es muy bonito, pero yo no lo voy a leer porque si no vais a llorar. Pero sí, esta frase de Unamuno me gusta. Encontré una frase de Unamuno, que no sé si la habréis estudiado en lengua o en filosofía, que Unamuno dijo que es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo no procura en la transmisión de esos conocimientos. Cuando tú sabes algo lo tienes que transmitir, si no, no sirve de nada. No se puede quedar en ti. Si se queda en ti no vale para nada. Bueno, tenéis aquí como 500.000 cosas y tutoriales que podéis mirar para hacerlo. Y tenéis el canal de YouTube que tenéis también para elegir para hacerlo. Vea todo lo que tenéis aquí. Y además que está hecho. Que no es que tú digas hay que hacerlo. Ahora yo he puesto la dirección al canal y me ha salido esto. Tenéis bastante contenido para elegir. El tiempo estipulado de realización es de dos horas. Selecciona algo que puedas controlar y que no te lleven más de ese tiempo. Pues no me vayáis a hacer, me voy a poner a hacer satélite. Pues voy a tardar un mes y no me lo vayáis a hacer. No se trata de hacer un curso de Arduino, de Microbio o de IA. Se trata de hacer una casula de aprendizaje con la que una alumna, alumna puede aprender algo en una clase. No más allá. Así que ya el año que viene pueda colgar lo que me hagáis. Le diga a los niños, vea, ahí tenéis, mirad lo que hay. Si queréis hacerlo, lo hacéis. Como va a estar en formato Excel Learning, que es el que pide a la junta, lo puedo subir y ya tengo una clase hecha. ¿Se está aprovechando de nosotros? Sí. Dice, selecciona algo que quieras enseñar relacionado con las TIC. Crea un Excel Learning con cuatro apartados. Introducción, conocimientos básicos, desarrollo y aprender más. Recuerda usar el estilo Educa-Anne. Cuando me metéis en Excel Learning le ponéis estilo Educa-Anne. La introducción deben ser dos párrafos que digan qué se va a hacer y motiven al alumnado a hacerlo. Tienes que usar lo de contenido Educa, poner motivación, desarrollo, conclusión. En conocimientos básicos puedes poner las bases teóricas de lo que vas a hacer. Puedes usar ChatGPT o Gemini siguiendo la estructura básica de prompts. ¿Te he explicado en clase la estructura básica de prompts? ¿No? ¿No? Vale. Vamos a explicar la estructura básica de prompts. A no ser que no podía dormir, me descargó un podcast de eso, de cómo hacer prompts efectivos. Y había un tío hablando ahí muy interesante. Me quedo dormido a los 10 minutos, pero bueno, algo excuso. Si investigáis un poco, hay como tropecientas mil maneras de hacer un promedio en condiciones, ¿vale? Pero es que hay tanta información. Yo tengo ahí seis libros. Me he leído uno. Y un PDF, este PDF que me bajé, os lo he enseñado, ¿no? Sí. Lo hemos hecho, pues ya está. Que no tenéis, no os liéis, ya os digo, que esto no es para liarse y no voy a poner más notas porque me hagáis 300 páginas. Solo quiero una cosita chiquitita para poder poner una nota en condiciones. Dice el RGC prompting, que lo puse ahí, repasa el texto que se genera para ver si coincide con lo que quiera y cambia el prompt como consideren necesario. Incluye una imagen de la placa, lo que vaya a usar, libre de derecho, y otra imagen más, libre de derecho. El desarrollo explica cómo se hace paso a paso. Os digo que podéis tardar dos horas porque os he usado a Chas GPT y Gemini. Y si lo tuvierais que escribir vosotros, telita, también podéis usar Chas GPT y Gemini si lo deseas. Al final inserta el vídeo que vas a realizar. Ah, tenéis que hacer un vídeo así, obese. Y tenéis que subirlo a YouTube y ponerlo público. ¿Pero no? ¿De verdad? O, U, U, oculto. ¿Vale? ¿Pero tienen vídeos? ¿Qué? Los vídeos que hago yo, chiquito, tú explicas algo. Pero que no te vayas a rayar. Microbis, ah, que parpadees los puntos con Microbis, me vale. Mientras esté bien explicado, me vale. Otra cosa, he puesto un ejemplo. Lo que tú quieras. Pero yo quiero que en el vídeo, ¿qué tienes que hacer con el YouTube? La pantalla, tu cara, no. Otra vez. ¿Y yo? ¿Lo que hago yo? Por Dios. Pero yo ya sé lo que me va a... ¿Qué? Te notas muchas cosas. Pero, vamos a ver, yo hago vídeos de la pantalla. No, yo no me grabo a mí, mi cara. Ah, ¿y otro vídeo vas a hacer? O oculto, solo los que tengamos enlace podremos verlo. En el Aprender Más pone enlaces con páginas relacionadas. Pues, ¿hay un tutorial de hacer cositas con Microbis? Pues le pone un enlace a otro tutorial. Esto para el viernes. Grabaremos un vídeo en clase en el que pongas tu trabajo en un minuto para redes sociales. Luego lo subirá tu cuenta de TikTok e Instagram. Si no quieres salir en el vídeo, grabamos la placa o la pantalla. Pero, creo que es obvio que a las personas nos gusta ver como otras nos dicen, nos dicen, a mí me he equivocado, lo que sea. Bueno, es que me da vergüenza. Bueno, vamos a grabar los dos vídeos, tenemos tiempo. El vídeo con la cara, para ver cómo lo hace. El gruebo no lo quiere subir, bueno. Y para eso me traigo, ya hemos comprado la cámara por fin y la cámara en condiciones. ¿Pero esto lo vamos a hacer viernes? Esto lo voy a hacer ahora y el viernes grabamos los vídeos y los subimos y ya está. ¿Es que yo me lo puedo ver? Vaya por Dios. ¿Por qué tengo medio? Por Marte, ya está. ¿O si no lo hago en mi casa? Lo hace en tu casa. ¿Y lo sube? Y lo sube. El vídeo, si quieres salir tú, sales presentando eso, esto. Si no tienes microbees, puedes hacer cualquier otra cosa. Puedes hacer algo de cómo escribir un prono en ChangGPT, cómo hacer un programa simple con el simulador de la microbees, si no tienes la microbees físicamente, ¿vale? No te des rayes. No puedo hacer algo, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Os voy a matar? Yo os mataría, pero no me dejan. Tiempo. No quiero que os tiréis todo el día para hacer esto. Y uno de los criterios de evaluación es que generes el contenido en un tiempo razonable. Y luego puedo tirar... Todo es por criterios. ¿Eh? Todo es por criterios. Pero los criterios me los invento yo, a ver, a mí me ponen... Es que además... No, no os ríais. Es que en mi asignatura los criterios son siete. Y digo, tío, es que son muy pocos. Detallamelo, no me lo detallan. Así que vos lo tengo que inventar yo. Hombre, a ver, yo entiendo que es un rollo seguirlo, pero yo de cada cosa que hago... De hecho, os puedo enseñar... Os puedo enseñar la programación y vienen los criterios. Y yo digo, pues esto va aquí, esto va aquí. Pero lo mismo es fácil porque son siete, nada más. Entonces yo, de cada cosa va en un criterio. Entonces, ¿son todos los mismos? ¿Eh? Es que son todos los mismos. Son tres cosas. Ciberseguridad, que sepa entrar en Internet, que sepa programar. Básicamente. Luego te lo explican más, pero es eso. Y no quiero que os tiréis. Quiero que terminéis esto porque ya la semana que viene será el martes y ya está, ¿no? Sí, porque el viernes será un poco pronto. Y ya el martes, os pongo a la nota y nos vamos. Perfecto. Pero es que yo creo... Yo creo que con lo que he puesto...